Más que mi equipo voy a decir algo Hubo un partido que nosotros empatamos con Chivas 4-4, con Matías justamente era el entrenador en el Omni-Life y cuando terminó el partido dije que ha sido un partidazo hoy en el 0-0 puedo decir que también fue un partidazo de parte de los dos, creo que Chivas también hizo un gran encuentro los dos creo que fue un... lamentablemente no hubo goles para los aficionados pero creo que sí hubo emociones de los dos lados la pelota pasaba rápidamente por mitad de cancha iba rápidamente a las áreas y los equipos generaron cualquier cantidad de situaciones de gol así que creo que fue un gran partido para los dos es un tema de confianza seguramente, es un tema de una racha y cuando hagamos gol seguramente vendrá una catarata de goles porque estoy convencido es un tema nada más de... me da la sensación momentáneo si fuera de juego, si fuera de que no generamos ocasiones que no tenemos los movimientos que las operaciones nos sostenemos o las situaciones en las cuales entrenamos no se vieran uno se preocuparía pero veo el convencimiento muy grande de los futbolistas hacia el modelo de juego, hacia el estilo el partido seguramente será dificilísimo para nosotros dificilísimo estamos en el lugar donde queríamos estar en la final de de Conca Champions y nos vamos a encontrar con con quizás el mejor equipo de México el equipo que nosotros nos interpusimos a ellos porque ellos venían de ser campeón salimos campeones nosotros volvieron a ser campeones ellos a los jugadores finales de Libertadores finales de CONCACAF han ganado Copa MX realmente finales también de de CONCACAF realmente de Libertadores todo es un grandísimo equipo donde tiene un presupuesto muy grande donde tiene el mejor entrenador sin duda de México que es el Tuca y para nosotros va a ser un desafío enorme Buenas noches no, no nosotros estamos viendo el partido a partido recién ahora vamos a empezar a empezar en la Copa nosotros venimos con muchos partidos igual que Pachuca y y muchas veces vamos priorizando la parte física de los jugadores porque obviamente estamos ahí adentro y tenemos diálogos por ahí llama la atención que muchas veces dejo a alguno en la banca pero cuando lo dejo sé por qué lo hago porque está cansado porque está golpeado y como el grupo es muy parejo le doy chances a todo como lo he hecho siempre sí, todavía faltan partidos y realmente hoy jugamos un gran partido contra un gran rival creo que fue un espectáculo muy bueno con propuestas similares y todavía falta creo que el campeonato está bien parejo y bueno eso es lo lindo que tiene este fútbol así que hay que seguir quedan muchos partidos todavía por delante y hay que tratar de entrar de la mejor manera a la liguilla estamos a un pasito pero todavía falta una carta de amor no muchas veces nosotros desde afuera y cuando hay mucha gente y el partido la gente va gritando y todo nos escucha entonces veía que estábamos habíamos quedado desacomodados con un nombre menos y bueno para no hacer un pase de palabras simplificamos mostrándole un papelito nada extraño